La última lágrima que en mis ojos viste no ha vuelto a asomarse desde que te fuiste tan lejos de mí ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? Dio bien tu mirada que también me amabas lo mismo que Dios ¿Por qué te marchaste dejándome triste y con la última lágrima mi pena de amor? La última lágrima que en mis ojos viste no ha vuelto a asomarse desde que te fuiste tan lejos de mí ¿Por qué te marchaste sin decirme nada? Dio bien tu mirada que también me amabas lo mismo que Dios ¿Por qué te marchaste dejándome triste y con la última lágrima mi pena de amor mi pena de amor mi pena de amor no ha vuelto a asomarse 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 te promete Gracias.